Para las elecciones del próximo 2 de junio, poco más de la cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto son jóvenes de 18 a 29 años, informó el consejero del YECRO, Juan César Hernández Cruz. El funcionario electoral dio conocer que la lista nominal es de 1.460.063 ciudadanos, de los que más de 423.000 son jóvenes. Señaló que para algunos será la primera ocasión en la que ejerzan su derecho a votar. En ese sentido dio a conocer que de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral han llevado a cabo campañas de promoción para lograr que se incremente la participación de los quintanarroenses en la jornada del próximo 2 de junio. Actividades en conjunto con el Instituto Nacional Electoral de promoción en la participación ciudadana, también de manera independiente el Instituto Electoral de Quintana Roo ha estado realizando actividades de promoción para la participación ciudadana y continuaremos llevándolas a cabo hasta el 1.2 de junio. La intención es que la ciudadanía participe, se involucre y genere un voto informado, que se acerquen a las plataformas electorales que ofrecen los partidos políticos y en el caso de Otompe Blanco la propuesta independiente, que conozcan las propuestas de candidatos para que emitan un voto libre y no se dejen coaccionar, concluyó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.